La noche es nuestra La noche es nuestra Estamos por invitación de la gente de Salta acá a festejar el aniversario también de Salta y le venimos a traer un pequeño resumen de lo que fue Papelitos en la edición 2016 en el Corzón Dormo de Bologoichú presentando el tema Alegra que habla de la alegría y todas las cosas que dan alegría cotidianamente eso es lo que traemos somos 100 representantes de la comparsa y los esperamos el sábado del domingo en el centro de convenciones en la avenida del carnaval las entradas ya están en venta Balcarce 25 en el día de hoy y mañana y el domingo mismo en el previo antes del evento Papelitos tiene 40 años se fundó en el 77 con unas madres que hacían los trajes en papel crepé de ahí es donde sale el nombre de Papelitos es una comparsa que tiene 350 integrantes entre bailarines y batucada trabaja todo el año preparando lo que es la comparsa para salir a romper el Corzón Dormo durante el verano en Entre Ríos en Gualeguaychú hay 5 comparsa cada año solamente participan 3 pues es una competencia la que gana vuelve a participar el otro año bajan 2 y suben las otras 2 y bueno es algo muy lindo es el primer año que salgo en Gualeguaychú siempre tuve la oportunidad de viajar y desde el primer día todas las noches como si fuera la primera vez Gualeguaychú creció con el correr de los años y hoy por hoy se considera el carnaval del país esto empezó hace más de 40 años atrás cuando todavía se desfilaba en las calles cual carnaval barrial con un corcito de barrio y tomó una dimensión que ni en Gualeguaychú se creyó hasta el punto de construir lo que es el corzódromo hoy que abarca 40.000 personas